El clima en la capital departamental está un poco fresco, pero el cielo despejado y bastante claro y aparentemente así se mantendrá durante el correr del día de hoy. Esperemos que se mantenga por lo menos el cielo despejado y el fresquito puede amanerar un poquito para que venga el solcito a calentarnos. Vamos a comenzar con las noticias de la fecha. De acuerdo a las declaraciones del intendente departamental sobre la ignorancia del reclamo sobre las obras de la calle de Bella Unión, el edil departamental por el Frente Amplio Rubén Alves exige al mandatario de la comuna que se dirija a los vecinos de Barra Independencia por la falta de respeto que considera mantuvo no solo con su persona sino con los propios vecinos. Para quienes son los principales damnificados por el pésimo estado del lugar y que las condiciones no dependen solamente de la colocación de la capa asfáltica sino que se podría haber solucionado con otro tipo de decisión para brindar una mejor condición en el tránsito del lugar. Yo lo tomo como una falta de respeto, no solo a mí, sino a los vecinos del Barra Independencia porque si bien no se puede poner la capa asfáltica, pero sí se puede emparejar con balastro y pasar un cilindro para que quede en condiciones de la gente transitar porque cuántas calles hay anartidas que no tienen capa asfáltica pero se puede transitar y ahí lo que todavía estamos reclamando es que al menos se empareje la calle de Bella Unión y que se termine con los pozos para que al menos la gente pueda transitar que puedan ir los taxi, que de repente pueda ir hasta a pedir una asistencia médica una ambulancia que no pueda entrar o sea, y eso de ignorante, bueno, así como él va a buscar los votos a la gente y te dice que gobierna para la gente y con el pueblo bueno, que vaya y le explique allá a mí no, que a mí no me conteste, que vaya y le dé la explicación a la gente pero le digo, es una falta de respeto lo que él contesta a la gente llamándose de ignorante bueno, que vaya y le diga a la gente y que al menos ponga balastro y empareje esa calle que está intransitable que en cualquier momento la gente va a clausurar esa calle y va a cerrar esa calle bueno, antes que llegue a eso, bueno, que le dé una solución al menos para que pueda transitar las obras estarían comenzando en estos días, dijo el intendente nuevamente pero sí, ese cuento es como un cuento chino hace tres meses que está parado y cada vez que un vecino reclama él te dice la semana que viene o sea, que vaya y dé la explicación a la gente no tiene por qué contestarme a mí yo simplemente traslado el reclamo de los vecinos para eso la gente te da el respaldo que voté a la junta departamental porque si no, ¿para qué estoy allá? ¿para qué uno está en la junta? bueno, esa es mi función la zona allí es transitable, ¿no? se puede pasar, pero igualmente no está en buenas condiciones principalmente por aquí tiene el vehículo claro, caminando de a piebo puede pasar en bicicleta un ciclomotor porque es un rodado fino pero el vehículo pasa pero pasarse con dificultad, ¿no? vos pasas tres meses en un vehículo todos los días con esta barrial y pozo vos sabés que tenés un desgaste enorme del vehículo es como si hubieras transitado dos años en la ciudad porque eso te desgasta, te destroza el vehículo en otro ámbito la Comisión de Padres del Centro de Estudiantes de Artigas continúa trabajando por los beneficios para sus hijos que estudian lejos de casa buscando un futuro profesional bueno, la verdad que la Comisión está trabajando bien hemos tenido muchas actividades lo más importante que hemos hecho gestiones y hemos logrado conseguir este año para los chiquilines es el beneficio que muchas instituciones acá de Artigas brindan para los becarios del SEDA como es Turil, por ejemplo que nos brinda la posibilidad de tener un descuento en los pasajes las encomiendas que van gratis tanto Turil como CUT, Corporación los jueves por Turil y los viernes por CUT eso es de gran ayuda, ¿no? para los padres tener este beneficio en encomiendas que semanalmente hay que mandar sí, sí, importantísimo importantísimo eso es un logro que ha tenido la Comisión de Padres y es un beneficio para los becarios, por supuesto porque hay muchas familias que económicamente a veces hacen un sacrificio tremendo para poder mandar estudiar los hijos como nosotros, como feriantes tuvimos que mandar nuestros hijos a estudiar y hoy por hoy se ha recibido y hoy tengo mi nieta que también está en el SEDA pero sigo en los agradecimientos porque esas cosas yo siempre digo que hay que agradecer porque lo hacen en forma desinteresadamente como la rocera Casarone que nos brindan una bolsa de arroz por mes para los becarios eso es muy importante y también quiero agradecer a la empresa de transporte que anteriormente era la Encina que me perdone el dueño tal pero no recuerdo el nombre pero también a eso le queremos agradecer porque nos llevan en forma gratuita el arroz para el SEDA de Montevideo Bien, qué importante que la sociedad se vea involucrada y participe colaborando con la formación de futuros profesionales Sí, sí, por supuesto nada, quiero pedirte perdón porque estoy con la garganta media complicada pero va a ser garganta no, lógicamente lo que tenemos que agradecer todos aquellos que han colaborado inclusive te digo más la Comisión de Padre ha hecho un buen colaboración muchos colaboraron porque hoy por hoy tienen un juego del living nuevo los chiquilines en el SEDA que fue el trabajo de la Comisión de Padres también tuvimos como donación una barroja dos cocinas eso lo hemos conseguido durante el año todas esas cosas todas esas cosas hay que agradecer a la ciudad de Artigas que nos han este ayudado mucho Bolemar ¿cuántos estudiantes hoy están alojados allá? tanto de Artigas como de Bella Unión Sí, hay de Artigas de Bella Unión de Brun este allá el local está previsto para 44 este becarios hoy por hoy hay 39 continuando con las informaciones esta mañana en Club Deportivo Artigas se realizó una intensa actividad de feria cultural y artística dirigida a la primera infancia en la que participaron todos los centros CAIF del departamento de Artigas y NOW centros de atención a la primera infancia el centro de educación inclusiva exponiendo trabajos de expresión cultural expresión plástica danzas y demostraciones de los diversos talleres que realizan los niños en otro ámbito la maestra Maricela Almeida habló también para Info3 sobre la actividad realizada por el Centro Educativo Inclusivo de Artigas en la cual se inició el proyecto Remontando Cometas de Inclusión de Niños con TEA en la Educación Vial Bueno, la verdad que esta actividad está dirigida a la primera infancia están todos los centros de CAIF y también CAPI de Garabatos y también un centro de educación inclusiva ¿Cuántos CAIF están participando? Mirá, la mayoría de los CAIF que tenemos acá en el departamento de Artigas están todos participando con están con muestras artísticas la feria es una feria cultural y artística o sea que van a ver de la parte de la expresión cultural la parte de la expresión plástica van a ver danzas los están la verdad que están muy lindos muy decorados con las con las los talleres que hacen los niños ¿Cuál es la finalidad de esta jornada? Bueno, la finalidad de esta jornada es mostrar un poquito el trabajo que hacen los niños de primera infancia y también nosotros estamos conmemorando el día de la niñez ¿Qué horario termina hoy? Mirá, termina aproximadamente a las 11 y 30 horas ¿Quiénes están participando aparte de los niños? Bueno, aparte de los niños está participando INAU están participando los CAIF las familias principalmente que son las familias lo más importante que tienen los niños en la primera infancia porque es el sostén y también nosotros tenemos un centro inclusivo que es sellada ¿Qué? Mantuvo y justamente ayer hablando de ese instituto una importante actividad en la vida pública Sí, la verdad que ayer 17 de abril es el día mundial del peatón y se inauguró enfrente una sociedad civil con espectro que se trabaja con niños de trastornos del espectro autista y una cebra inclusiva con pitogramas estamos trabajando en coordinación con la jefatura de policía con la brigada y también de tránsito es la primera cebra inclusiva que hay en el departamento la finalidad es que los niños puedan transitar aprender el tránsito de la educación vial y también a través de pictogramas que son iconos que ellos manejan y los va a ayudar para que se puedan desplazar en forma autónoma y segura ¿Qué otras actividades tienen previstas aquí a más? Bueno, nosotros tenemos la verdad que una serie de actividades y lo que más estamos esperando son las prestaciones HES del BPS para poder inaugurar oficialmente el centro educativo sellada ¿Y cuál es la finalidad o el objetivo de ese centro? Bueno, el objetivo de ese centro es la atención en niños con TEA trastorno del espectro autista TDAH trastorno del déficit de atención hiperatividad la modalidad de trabajo son talleres y principalmente trabajar con las familias las familias cuando los niños reciben el diagnóstico necesitan un apoyo y una contención muy especial y ahí nosotros tenemos un equipo multidisciplinario con psicomotricistas psicopedagogas psicólogas y fonaudiólogas entonces el abordaje es amplio como es el espectro autista y también la modalidad talleres y apoyo pedagógico ahora estamos trabajando con maestros que tienen formación específica pero en forma voluntaria ¿aquí en el departamento de Ortigas hay muchos niños con ese diagnóstico? la verdad que estadísticamente no se saben los números exactos pero hay una gran cantidad el centro tiene una capacidad para 25 actualmente como estamos trabajando como les dije un equipo en forma voluntaria atendemos a 9 niños en diferentes horarios ¿solamente a niños o también se van a dedicar a adolescentes y adultos? muy importante tu pregunta niños niños niñas adolescentes y jóvenes y adultos también ¿eso es gratuito o tiene que pagar algún algún monto? nosotros necesitamos obtener las prestaciones AYES que es un beneficio que tienen los niños cuando tienen la pensión porque esos para poder ser proveedores del BPS mientras tanto lo único que los padres hacen es algún bono colaboración alguna rifa para ayudarnos a mantener la parte de la infraestructura o sea el alquiler de la casa y bueno los materiales y todo lo que requieren antes de la pausa vamos con la cotización de la moneda presenta préstamos agua para tu parcela del Banco República tu producción crece con agua el dólar a la compra 39.55 y a la venta 41.75 el euro a la compra 39.09 y a la venta 43.49 el real a la compra 6.84 y a la venta 8.84 el peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35 el dólar en frente al real 5.18 presentó préstamos agua para tu parcela del Banco República tu producción crece con agua pausa y ya volvemos con más información que no 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 y ya volvemos a la venta a la venta y ya volvemos